Al asistir a la firma de convenio entre el gobierno de Chiapas y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, encabezado por el gobernador Manuel Velasco Cuello, el comisionado presidente de dicho instituto, Gerardo Laviaga Rendón, reconoció que con estas acciones a favor de la transparencia gana el gobierno y también gana la sociedad. La transparencia, cuya esencia va a ser la participación ciudadana en nuestro estado. Los chiapanecos sabemos que los gobiernos responsables siempre tienen como base la participación social, lo que nos hace fuertes en la tarea de lograr nuestros grandes propósitos. Entre los municipios e instituciones que recibieron dicho reconocimiento se encuentran Comitán de Domínguez, Palenque y Villaflores, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Instituto Electoral y Participación Ciudadana y la Comisión de Fiscalización Electoral. Finalmente, al aludir a la recién efectuada, primera jornada por la cultura de la transparencia, el mandatario destacó que su objetivo es contribuir a generar conciencia sobre la obligación institucional de brindar información pública y el derecho ciudadano a que se informe sobre el desempeño y acciones que realiza el gobierno.